Esta es la música de Éxitos 93.9. Éxitos 93.9. Cámbiate ya. Estamos aquí en Éxitos 93.9. Me da mucho gusto tenerte en los estudios aquí en Los Ángeles, Beatriz Luengo. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, bienvenida aquí a la estación... ¿Dónde vives? Es la pregunta del millón. Porque sabemos que eres de España. ¿Pero no vives allá? No. Ahora estoy... Hace un año y medio que me mudé aquí a los Estados Unidos. Dale. Y ahora mismo estoy en Miami. Ah, o sea que nos cambiaste. Sí. Estar en Los Ángeles, te fuiste a Miami, el calorcito. Sí, me encanta Los Ángeles. Creo que voy a volver y esta vez ya para quedarme más tiempo. En serio. Oye, tuvimos la oportunidad de verte este fin de semana en descarga acá en el CityWalk y todo esto. Cuéntame de tu participación. Bueno, pues fue bien divertida porque normalmente voy con banda, entonces estoy rodeada de hombres todo el día, como todo muy musical, todo muy con los músicos y de repente, bueno, pues esta vez quise venir con mis chicas, con mis bailarinas. Que yo las llamo mis mosquitas muertas y montamos unas coreografías muy divertidas con un coreógrafo puertorriqueño que se llama Dani Lugo. Que hace un estilo de coreografía que se llama Girly Funk y que es muy divertido para las chicas. Así que decidimos venir con esa formación y es la primera vez que me presento con las chicas. Mira que bien. Así se llama tu disco, ¿no? Bella y sus mosquitas muertas. ¿Por qué? ¿De dónde salió? ¿De dónde se te ocurrió? Bueno, mosquitas muertas para mí tiene el significado de esas chicas o de esa gente de la que el mundo de repente no espera nada, que están en sus casas, que piensan que no van a poder cumplir su objetivo, no van a poder conseguir algo que en un momento soñaron y que lo abandonaron. Y yo las invito a que rompan esa pared, que salgan a la calle, que demuestran que tienen muchas cosas que decir, que sean unas mosquitas muertas en ese sentido, que sorprendan, ¿no? Y bueno, pues por eso es Bella y sus mosquitas muertas, porque yo me dirijo a mi gente en Twitter como mis mosquitas, mis mosquitas muertas. Ustedes es Bella. Y yo soy Bella y les invito a que se pongan un nombre ficticio y hablamos de cosas. Lo pasamos bien, porque lo divertido de Twitter también es eso, que yo tengo un Twitter para contarle a la gente qué voy haciendo, pero sobre todo para saber quién son ellos y qué hacen. Eso es lo que me interesa. Sí, ¿no? Porque las redes sociales hoy en día se han vuelto cosa tan importante, ¿no? Para tener contacto directo con los artistas y te sirve a ti para saber qué es lo que les está gustando y qué no. Exactamente. Entonces es importante, ¿no? Entonces tú llegas a ese año y medio de España. ¿Desde cuándo eres cantante? Porque estaba viendo que tienes muchos premios, o sea, has vendido más de un millón de copias allá en Europa y todo eso. O sea, no eres una improvisada, ya vienes con gran cartel aquí a Estados Unidos. Bueno, con nueve años empecé en un circo. ¿En un circo? En un circo, sí. ¿Por qué? ¿Tenías familia circense? No. Bueno, no sé si casualidad. Yo creo que sí. Muy casualidad. Mi abuela cantaba copla y mi familia está muy relacionada con la música. Todo el mundo canta, baila o toca algún instrumento. Así que, bueno, pues de repente, con nueve años estando en una fiesta familiar, pues una persona me descubrió y me invitaron a trabajar en un circo durante dos años mientras iba al colegio sin dejar la escuela. Sí, así. Marometas, te subías a los caballos, entrenabas a los tigres. No, no. Cantaba, bailaba, actuaba con los payasos. O sea, le resultó muy divertido con nueve años que cantaba canciones de Rocío Jurado, de Isabel Pantoja, o sea, como canciones muy grandes para como… Fuertes, fuertes. Y pues con nueve años me ponía mi flor en el peli y cantaba esas canciones. Entonces, entretenía a la gente con esos números así, veía como esa cosa tan pequeña cantando esas canciones y la gente le divertía. Wow. Y después de eso, pues se te dio lo que es el seguir cantando, ¿no? Te preparaste más, tomaste clases de canto, clases de actuación. Sí, con doce años firmé con Polygram, la primera multinacional que firmé. Después con quince años empecé en el teatro, con dieciséis años hice cine, con diecisiete empecé en la televisión, hice muchas cosas en la televisión. Y con dieciocho años firmé con Universal, hice tres discos con ellos y ahora estoy con Sony US, muy contenta, mi nueva familia. Y bueno, pues mis tres discos anteriores sobre todo han tenido mucha repercusión en Francia, Bélgica, Suiza y España. Estuve dos años viviendo en París y nos enfocamos mucho en el mercado de allí. Tuviste que aprender francés y todo. Sí, yo parlo francés. Oui, oui. Qué bueno. Y también aquí en Estados Unidos si hablas inglés, ayer te escuché un pedacito de donde te dirigiste a la gente, ¿no? Te vas a volver políglota pronto. Al paso que vas hoy, ¿cuál es el próximo mercado? Vamos a Brasil. A China. A China, ¿no? Imagínate. No, tú sabes, en Miami es muy difícil aprender inglés. Todo el mundo habla en español. Entro en una tienda y yo como, can I try? Chica, chica, que te lo quiere probar, sí, habla en español y no puedo practicar mi inglés. Tengo que venir a Los Ángeles, definitivamente. Sí, sí, sí. No, tienes que irte donde no haya, bueno, pues la cultura latina. No, pero es muy divertido, ¿no? ¿Cuándo llega el momento de que tú dices, sabes que tengo que salir de España, tengo que venirme a Europa, tengo que cruzar el océano para venir a América? ¿Llegaste a un punto donde dijiste, yo aquí ya no voy a dar más, necesito explorar nuevas cosas? Pues tú sabes, mi primer álbum no fue bien en España y decidimos irnos a Francia y con este tercer álbum es que conseguí finalmente tener la repercusión en España que quería. Con lo que no es como que ha llegado un punto en mi carrera en la que, bueno, ya he hecho todo y estoy aburrida. O sea, para nada, porque por fin había conseguido con este último álbum que en España me fuese bien. Pero hace dos años mi abuela se enfermó del corazón y ella siempre tuvo el sueño de ir a México como cantante de copia. Con 18 años le salió un contrato y no pudo porque se quedó embarazada. Entonces hace dos años cayó enferma y entre medio risa, así que yo no sabía si la iba a perder o no. Me hizo prometerla que iba a cumplir su sueño y hoy es el mío también. Así que hace dos años ya puse cabeza que nos íbamos a ir a México y que iba a luchar por mi carrera allí. Que realmente era una cosa que quiero hacer realidad por eso y bueno, caímos en el DF. No tuve la suerte de conocer absolutamente a nadie que me llevara... No llegaste recomendada por nadie, nadie te... ¿Qué tal mío? Fue un poco así porque imagínate caí en el DF y llegué allí y pensé que ya me iba a encontrar todo así en las calles, iba a ver las disqueras. Era así, pero era como... ¿Y dónde está la gente de la industria aquí? La verdad que en Francia me pasó así, que llegamos de la nada sin conocer a nadie, pero casualidades de la vida nos hizo conocer una gente otra. Y en el DF pensé que iba a ser igual, pero no tuve la suerte. Así que caí en Miami por un amigo que nos dijo que fuéramos a Miami a pasar una semana y nos cruzamos con Pitbull, que es amigo de mi productor y le enseñamos el material que teníamos. Pitbull, nadie conoce Pitbull. Nadie, no. Entonces, bueno, pues Pitbull escuchó el material y nos dijo, ustedes tienen que ir a Sony y ellos tienen que escuchar esto. Así que fui a Sony y por eso que estoy aquí. ¿Por la recomendación de Pitbull, mira? Bueno, recomendación, él nos abrió la puerta y luego Alejandro Sanz también ha sido una persona importante, nos dejó su estudio. Siempre me está apoyando en las redes sociales y bueno, tengo dos padrinos. Paso a pasito. Tengo dos padrinos emocionales muy grandes que son ellos dos. Casi nadie los conoce esos padrinos, entonces estás bien. Es un compromiso súper grande porque si ellos se están animando, entonces es como decir, no los tengo que defraudar, voy a sacar algo bueno, ¿no? Sí, sobre todo que en hace un momento que está la industria con los artistas nuevos, venir a este territorio y empezar de hacer cosas difíciles. Así que me siento que tengo ese calorcito que por lo menos cada día es como, ¿cómo van las cosas? Y yo, muy bien, venga, pa'lante. Y yo, venga, pa'lante. Oye, y vas muy bien, vas muy bien. Tu canción como tú, No hay dos, se ha colocado súper bien aquí en Éxito. Desde que la empezamos a tocar, la gente siempre, oye, ¿cómo se llama esa chica que está cantando? Oye, está buena esa canción, ¿cómo se llama? Y así ha ido poco a poco y ahí vas en YouTube, ve ya muchísimas visitas. ¿Cuánto? ¿Ya casi le estás pegando los dos millones? Sí, eso ha sido una sorpresa también. Porque con el disco anterior, me acuerdo que llegamos al millón, pero llevamos un año con el disco y fue una noticia. Porque, pues no sé, me iba muy bien con las ventas y todo, pero YouTube no es, no sé si es que no era tan fuerte o qué. El caso es que con este álbum, a los 15 días ya teníamos un millón y yo le decía a Yvette, la chica de mi sello, pero ¿esto está bien? O son 100.000 y yo estoy mirando mal los ceros. Así que, bueno, muchas gracias a toda la gente ya que me dejas este espacio. Pues quiero decirle a la gente que muchas gracias por, pues eso, por preguntar quién soy. Para mí eso ya es una oportunidad muy grande por mirar mi video en YouTube. Y eso son grandes puertas ahora en este momento. Y en esta canción, este, o en este álbum hay la participación del hijo de Bob Marley. ¿Cómo, cómo está la cosa? A ver, cuéntame. Sí, bueno, me encanta Bob Marley, me encanta todo lo que hacen sus hijos. Sobre todo Demian y Sigi. Y desde el principio con este álbum yo quería cantar con, con uno de los dos. Y se dio gracias a él la participación de Sigi. Además fue aquí en Los Ángeles porque él vive aquí. Y luego también tengo una canción con Rake, con Jesús Navarro de Rake. Una canción muy linda que... ¿Cómo se llama? Lady Newton. Lady Newton. ¿La vas a sacar como sencillo? Yo creo que sí, porque está muy bella. Está muy buena. Entonces, uy, prepárense porque esto es solo el principio de como tú no hay dos, viene algo bueno. Eso espero. Y la verdad que Jesús tiene una voz maravillosa. Sí, es bueno para cantar. Buenísimo. Una voz linda y ellos todavía no han abierto mercado en España. Y yo pienso que a la gente de España le pueden cantar Rake. Así que estamos ahí, estamos ahí de la mano. Ellos me ayudan y yo voy a tratar de ayudarles en España. Oye, eres madrileña, te gusta el fútbol obviamente, ¿no? Sí. Eres del Real. Soy del Real, pero... O del Atlético. No, del Real Madrid a muerte soy. ¿Cómo te ha caído ahora que el Barcelona los ha estado barriendo una y otra y otra vez y que no le pueden ganar? Bueno, sí, ganamos la Copa del Rey hace poco, tampoco hemos perdido todo. No, pero en general, pues en términos generales ya es que no le he ido muy bien, siempre como que chocan y chocan y como que ya la gente se desespera a pesar de que les meten mucho dinero y no pueden hacer nada. Tú eres del Barça, ¿no? Yo no. Te veo que sí. No, no, yo solo leo los periódicos y comparto. Ok, bueno. Te voy a enseñar la camisa que trae. No, no, mentira. No, tú sabes, o sea, el Barça es que es un equipo increíble. Yo soy del Real Madrid, pero tengo que reconocer que el Barça es que tiene el mejor equipo que hay ahora mismo. Sí, es el mejor equipo de la historia, según todos los que han dicho, o sea, no se va a ver otro equipo como el del Barça en mucho tiempo, entonces por eso es muy difícil que alguien les gane. Pero nosotros estamos después, entonces no somos tan malos, somos los segundos en la lista de los mejores equipos del mundo. Pero siempre, cuando pasen el tiempo, siempre nomás se van a acordar el primero del segundo, ¿no? Pero nosotros hemos sido los primeros mucho tiempo. No es cierto, Beatriz, te estoy dando. Somos generosos y hemos dicho, vamos a darle su oportunidad al Barça para que brille un tiempo también. Entonces, ¿te gustan los futbolistas? ¿Saldrías con un futbolista? ¿Que se me gusta él? No, los futbolistas que sí te gustan, son tu tipo de hombre. ¿Por qué te gusta mucho el fútbol o no nada? ¿Los deportistas no te gusta una persona normal? Me gusta el fútbol como deporte, pero he tenido la oportunidad de cruzarme en Madrid con algún futbolista. Yo creo que de repente son muchachos que pasan de nada a todo y se convierten como que con una personalidad bien especial. No sé, no me llaman mucho la canción. Y tú y que de pronto te llegue la fama, que de pronto te conviertas en todo un suceso porque vas muy bien, ¿eh? Estás preparada, tienes los pies sobre la tierra, tienes buenos cimientos. Porque de pronto, así como dices de los futbolistas, ¿no? Que de pronto no tienen nada y de pronto suben. Tú sabes, he tenido la suerte desde tan jovencita que me han pasado como unas cosas muy buenas. Tuve una serie que se llamó Un Paso Adelante que fue Macro Éxito en España. Hicimos estadios de fútbol y fue como irreal. Y al año siguiente me encontré sin trabajo, sin un disco que sacar y sin nada porque no tenía la inspiración ni la manera como hacerlo. Y entonces esos altos y bajos y la ayuda de mi familia me han hecho estar bastante con los pies en la tierra. Para mí lo más importante cuando tengo un buen momento es ahorrar. Le puse un negocio a mis padres que ellos toda la vida han trabajado. Tengo una familia muy humilde y les han dejado las manos y los pies trabajando muchas horas en muchos trabajos diferentes. Les prometí que les iba a poner un negocio para que estuvieran tranquilos. Eso fue lo que hice y eso fue una meta muy grande que cumplí. Y ahora, pues bueno, este último disco me ha ido muy bien. Pues ahorrando para venir aquí, mientras estoy estableciéndome pues tener mis ahorros. Entonces no sé, yo creo que siempre tengo los pies en la tierra y trato de equilibrar lo máximo que pueda. Qué bueno, qué bueno. Se nota que eres una persona muy sencilla. ¿Qué viene para ti Beatriz? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu próxima meta? Bueno, pues ahora imagínate el disco sale 20 de septiembre y estamos con un montón de cosas que queremos hacer. Me voy a San Francisco próximamente, Las Vegas. Después nos vamos a España y Argentina, que la canción va muy bien en Argentina. Así que ahora estoy como muy enfocada en eso, en todo esto que es nuevo para mí. Imagínate, ayer me presenté por primera vez aquí en Los Ángeles y mirar esas caras, esa gente. Trato de pensar. ¿Estás nerviosa? Sí, tú sabes que es tan lindo volver a empezar en un sitio porque uno se pone tan nervioso. De repente como que... Como que quise notar yo eso en tu cara en la segunda canción, así como que estaba así. Dije, se me hace que es tan nervioso. Además empecé con el ukelele, no se oía. Entonces como no se oye, miraba para todas partes. Y nadie. Mi instrumento no estaba encendido, ok, lo dejo en la mesa, en la silla. Sí. Tú sabes, como que ayer me di cuenta como que, claro, he hecho de menos, eso sí, el calor de mis fans. Allá donde voy en Europa siempre tengo mis fans en allá donde vaya. Y de repente ayer era como que, hola, estoy sola aquí presentándome en Los Ángeles. Pero mira, vi caras muy lindas de gente sonriendo y de repente pensé... Ni tanto, Beatriz, había unos bien feyitos. No. Sí, y yo los vi, yo estaba en allí y dije, ay, ¿de dónde los traje? No, mentira. Será que yo estaba preocupada por mi ukelele y no pensaba en qué estaba pasando, pero yo vi que está muy linda. No, Beatriz, te queremos agradecer que hayas venido aquí a Entrevista Éxitos. Tienes la puerta abierta aquí de nuestra estación. Tu música se escucha muy bien y queremos desearte mucho éxito con este disco que sale el 20 de septiembre. Pues sí, el 20 de septiembre y nada, mando un beso muy fuerte a toda la gente de Éxitos en la 93.9 y a ti y a todos los que me estéis apoyando. Muchas gracias. Preséntanos el tema, ¿no? Como tú no hay dos para toda la gente que nos está escuchando ahorita, ¿no? Ok. Pues hola, soy Beatriz Duengo y aquí les dejo con mi tema, como tú no hay dos. Sí. Nunca hubo nadie igual a ti.